muchas gracias Giselle ¿cómo están todos? en un momento vamos a comenzar les voy a pedir de favor que entren a la plataforma Cajut.it Cajut.it no ¿qué relajo es esto de la tecnología, verdad? sí, es un juego en un momento le voy a dar el pin ahorita me voy a presentar espérenme tantito es que no 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 Muy bien, chicos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Víctor Guillermo Medina Valdés. Soy licenciado en enfermería y tengo la licenciatura también en nutrición aplicada. Actualmente estoy estudiando la maestría en dirección de organizaciones de salud y pues laboro también en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que requieran, dudas, preguntas, no duden en acercarse. Soy una persona bastante accesible para que puedan acercarse, no con esta materia, sino con cualquier materia. Nuestro módulo es Epidemiología. Epidemiología. ¿Qué sabemos acerca de Epidemiología? Si lo hablamos etimológicamente, ¿qué es la Epidemiología? ¿Saben qué es la Epidemiología? Ok. ¿Usted sabe? Ok. ¿Usted? Muy bien. Excelente. Giselle, ¿me puede ayudar con una aportación? También he invocado el proceso de salud de enfermedad, maestro. Así es. Bueno, pues ya en esta materia vamos a ir desglosando todo lo que quiere decir Epidemiología. Entonces, esos conceptos que ustedes ya tienen desde su carrera técnica, porque algunos son técnicos de aquí, auxiliares. Entonces, me imagino que todos, ¿no? ¿Son técnicas? Ok. Los vamos a ir desglosando posteriormente en el juego que les acabo de decir. Por eso es importante que entren a Cajut.it para ver qué tanto sabemos acerca de Epidemiología, ¿va? Muy bien. ¿Cómo vamos a evaluar? 40% lecturas y tareas. 10% glosario. Este lo quiero de 70 palabras de manera digital al término del módulo en PDF. Por lo cual, se va a habilitar una liga en la plataforma para que ustedes puedan, una semana antes del examen, subir el PDF en 70 palabras. Entonces, durante todas estas clases, voy a pedir suma participación de cada uno de ustedes. Quiero que todos estén participando, quiero que sea dinámico, quiero que sea un módulo pues totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en nivelación. Sé que a veces es difícil por la misma situación de los problemas con la conectividad y todo lo que tenemos que realizar aquí. Sin embargo, pues vamos a dar el mayor esfuerzo para que este módulo sea el mejor, ¿va? La participación en clase va a contar un 10%. El examen, el examen final, 30%. Y el Cajut en clase, es decir, voy a querer que todos participen en el Cajut. Y que guarden capturas de que están en Cajut porque el día lunes, ahorita todavía no he habilitado todas las tareas. El día lunes voy a habilitar todo. Solamente denme chance porque apenas nos dieron ahora sí que entrada a la plataforma. Les voy a pedir que el día lunes estén atentos. Es responsabilidad del alumno que estén viendo cada cierto tiempo que se sube de nuevo en la plataforma, entre ello actividades, tareas, test y todo. Todo lo que subamos ahí también va a tener un porcentaje en nuestra evaluación. El 10% va a tener el Cajut en clase y asistencia. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Chicas? No me he visto. Bueno, muy bien. Denme oportunidad de conectarme a Zoom para pasarles el pin de acceso. ¿Ya están todos en la página? Vamos integrándonos todos a la página, por favor. Y les voy a pedir que estén atentos a la pantalla para unirse con el pin que les voy a asignar en este momento. Permítanme un momento, por favor. Gracias. ¿Qué otras materias van a llevar este módulo? Fundamentos de enfermería, uno o dos. O nada más fundamentos. ¿Metodología del cuidado o metodología de la investigación? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Ya está cargando la página. Ya saben que el internet es a veces inestable. Y aparte me tuve que conectar con mis datos, imagínense. Pero usted es como, bueno, usted apenas acaba de ir. No, ya tengo, ya tengo más de seis meses. Más de seis meses. Nada más que en esta modalidad casi no me ponen. Yo doy más práctica. Me mandan a campo. Sí. No, 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 no. ¿Es un porcentaje de subido al 100% ya de todo? ¿Es un 90% de falta? Sí. El 10% es las actividades que se van a ir realizando durante la clase. Pero eso ya es, ya todo lo tiene. Entonces, por eso no lo puse. No lo puse. Vamos integrándonos al juego. Es un poco es 5891-5891-5891-5494-5494. Ingresamos a Cajut.it en nuestro buscador de Google. excelente ya tenemos a karen ya se desconectó me parece se desconectó este verdad claro que sí es cincuenta y ocho noventa y uno treinta y cuatro cuatro cincuenta y ocho noventa y uno treinta y cuatro cuatro tenemos gran participación en la clase del día de hoy muy bien muy bien chicos no sé por qué dejo de transmitir si ven la pantalla chicos si se ve maestro si ok muy bien un minuto más para ingresar ¿Ustedes la ven ahí? esperan es que se desconectó es el aula cinco ¿verdad? es que si no no van a ver el juego ustedes Rubén, Brenda, Mau, Miriam, Fernando, Alejandra, Karen, Zuley, Giovanni, Valeria, Agle, Karen, Giselle y Evelyn espero que sean los mismos que se conecten todas las clases que tengamos chicos porque luego ya recuerdo que tuve nivelación al principio cuando empecé aquí y ya las últimas clases ya nadie se conectaba ya así decían como la como todo se graba noventa y dos pues ya decían daban por hecho ¿no? ya ¿para qué nos conectamos? ahí está está bastante inestable listo chicos vamos a comenzar y dice así epidemiología sesión uno en un momento va les van a aparecer las preguntas ahí estén atentos cuenta asertividad y cuenta también rapidez en una concepción antigua la epidemiología era el estudio de las enfermedades leves el estudio de las enfermedades mortales el estudio de movimientos de la enfermedad o el estudio de las epidemias rápidamente chicos ya tenemos 10 respuestas muy bien venga chicos ok muy bien chicos pues no nos fue tan mal presten atención a las respuestas correctas chicos porque vamos a volver a repetir este juego les parece para que todos tengamos ya las respuestas correctas ok es el estudio de las epidemias chicos ¿va? vamos a ver cómo quedó el podio Valeria en primer lugar muy bien Evelyn en segundo lugar y Karen en tercer lugar con 1410 puntos siguiente pregunta prestamos atención a la pantalla rápidamente en su definición actual la epidemiología es el estudio de la de las determinantes de salud me lo acaban de decir hace un momento algunos de ustedes me dijeron ¿qué era? ustedes aquí en clase me lo dijeron chicas ustedes aquí en clase me lo dijeron distribución muy bien tenemos 7 respuestas correctas excelente vamos a ver qué me quedó el podio muy bien Rubén y Agle Aglae Valeria sigue en primer lugar excelente como les digo esto no solamente quiere decir asertividad sino también rapidez ¿vale? para que suban esos puntos hasta el final ¿va? vamos con la siguiente pregunta ¿verdadero o falso? la epidemiología es una ciencia joven está bien sencillita y esa se la ha regaladísimo vamos a ver el por qué por qué es verdadero porque antes o sea la epidemiología desde siempre ha existido pero no como ciencia no como ciencia sino como otras formas en las que se estudiaba pero no precisamente a un nivel científico ¿vale? vamos a ver cómo quedó el podio ay ya ves ya desfalcaron a sus compañeras Karen muy bien ¿quién es Karen? excelente Evelyn y Valeria en tercer lugar vamos con la siguiente en descubrimientos de hace tres mil años hay momias en Egipto que tenían indicios de padecer presten atención a las preguntas chicos ahorita si no las conocen no hay ningún problema porque vamos a ver todos estos temas chicos el día de hoy ¿va? a veces simplemente por lógica y si se dan cuenta la mayoría la tuvo súper bien de las enfermedades más antiguas tenemos a la viruela y a la lepra excelente excelente vamos a ver cómo quedó el podio Karen Rubén y su ley muy bien ¿verdadero o falso? sencillito en libros como la la biblia o el corán se establecen normas para prevenir enfermedades esto es ¿verdadero o falso? es verdadero chicos chicos muy bien muy bien ya lo veremos más adelante el por qué si se dan cuenta está cambiando mucho el podio todo puede surgir en este momento ¿les parece si en los últimos cajuts que tengamos cuenten para ciertos puntos que les suban al examen el último cajut ¿sí? entonces presten atención de todas las de todos los módulos ¿va? estos cajuts vienen ahí las respuestas del examen prácticamente ahí vienen las respuestas del examen muy bien Rubén primer lugar Karen segundo lugar Aglaje tercer lugar puntos al doble aquí todo cambia Rubén tenga cuidado representante principal de la epidemiología antigua representante exacto Hipócrates aquí sí fallamos algunos pero tuvimos aciertos bastantes excelente ya esos esos este resultados todos los vamos a ir viendo mejorando durante las sesiones ¿vale? muy bien muy bien vamos a ver Giovanni muy bien Evelyn Valeria les dije que todo cambiaba ok debido a esta enfermedad se comenzó a tener una aceptación universal a la doctrina del contagio enfermedad del caracol loco fiebre amarilla peste negra o peste blanca pues todos conocemos al típico este disfraz de Halloween ¿no? de las primeras personas que estaban tratando de cuidarse de la de esa pandemia si la recordamos con el picote largo es la peste negra muy bien híjole Giovanni ya se bajaron hasta el cuarto lugar Valeria va en primer lugar Evelyn en segundo y Rubén en tercero excelente chicos gracias a fracas se tiene indicios de cómo podía contagiarse una enfermedad selecciona la que no sea correcta por decisión de seres mitológicos contagio directo Fomites excelente chicos muy bien ya están hechos ya mejor ya me voy muy bien vamos a ver el podio Giovanni ya se puso bravo Giovanni ya subió a segundo lugar y Rubén en primero muy bien Valeria en tercero pisándole los talones a Giovanni muy bien vamos con verdadero o falso siguiente pregunta puntos al doble chicas rápido rápido tenemos que contestar rápidamente la primera institución en crear acciones de cuarentena ¿cuál fue? aquí pues la mayoría la tuvieron mal pero ya lo vamos a ir corrigiendo y vamos a ver por qué Giselle excelente de primer lugar Rubén segundo sigue muy bien Giovanni tercero excelente última pregunta puntos al doble de los siguientes ¿cuál no forma parte de la triada ecológica? sencillito sencillito huésped huésped ambiente agente causal o movimientos sociales lean bien la pregunta chicos excelente movimientos sociales aquellos que pusieron el huésped pues no la triada ecológica se compone por estos tres ítems huésped medio ambiente y agente causal excelente y pues vamos a ver cómo queda el podio tercer lugar tenemos a Karen segundo lugar a Giovanni y primer lugar redoble de tambores a Giselle excelente chicos muy bien muy bien pues así como esta dinámica vamos a tener bastantes ¿les gustan? este el día de hoy sí tómenle captura a que participaron en el Cajud porque les voy a subir un un este una liga para que suban esa captura el día lunes ¿vale? estén pendientes de la plataforma ¿vale? quien me apoya a leer ¿qué es epidemiología? por favor dice epi sobre demos pueblo logos ciencia definición más antigua es el estudio de las epidemias es decir de las enfermedades que afectan transitoriamente a muchas personas en un sitio determinado su definición actual es el estudio de la distribución y de los determinantes de los acontecimientos relacionados con la salud en las poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios de hecho de hecho esa pregunta venía en el en el Cajut si se dieron cuenta hablaba acerca de la distribución de cómo interactúa la enfermedad con la sociedad ¿vale? básicamente vamos a estudiar cómo se desenvuelve esa enfermedad en un grupo poblacional en una zona determinada y vamos a establecer o enclarecer esa parte ¿vale? vamos con el objeto del estudio es la distribución frecuencia y determinantes de la enfermedad y sus consecuencias biológicas psicológicas y sociales la distribución y la frecuencia de los marcadores de la enfermedad la distribución frecuencia y determinantes de los riesgos para la salud y las formas de control de las enfermedades de sus consecuencias y de sus riesgos las modalidades e impacto de las respuestas adoptadas para atender todos estos eventos de aquí quédense con palabras clave chicos quédense con determinantes frecuencia distribución de la distribución frecuencia y distribución de las enfermedades con eso quédense de la segunda si se dan cuenta viene lo mismo distribución y frecuencia la tercera es distribución frecuencia la forma de control de las enfermedades el cómo vamos a controlar una enfermedad las formas de aislamiento cuáles son esas formas de aislamiento si las recuerdan chicas chicos aislamiento aislamiento de gotas esas son las formas de aislamiento muy bien muy bien excelente todo eso engloba la epidemiología y se hizo por medio del estudio de la enfermedad como tal la historia de la enfermedad epidemiológica se remonta desde prácticamente toda nuestra vida y esta ha sufrido ciertas transformaciones a lo largo del tiempo dentro dentro de esos cambios este seaford al chin y en 1928 señalaba que es una disciplina a pesar de su antiguo linaje se encontraba en la infancia siete décadas después el panorama descrito por Jill parece diferente y actualmente ninguno ningún avance médico sería completo sin la participación completa de la epidemiología si nosotros nos ponemos a analizar el objetivo de la epidemiología pues básicamente si conocemos a nuestro enemigo vamos a saber cómo atacarlo cómo se desenvuelve dentro de un lugar cuáles son sus efectos ante una sociedad ante alguna situación entonces ese es el objetivo principal el conocer a nuestro enemigo para saber atacarlo posteriormente buenos días adelante vamos a ver lo que son las plagas pestes contagios epidemias y a partir de cuando se empezaron a ver estas cuestiones epidemiológicas el papiro de Evers quédense con esto chicas porque viene en el examen el papiro de Evers a partir de el año 2000 antes de Cristo menciona unas fiebres pestilentes probablemente la malaria vale chicas chicos hace tres mil años se veneraba una diosa de de la peste llamada y existen momias de entre dos mil y tres mil años de antigüedad que muestran afecciones dérmicas sugerentes de viruela y lepra libros sagrados ahí viene otra pregunta del en especial en la biblia el talmud y el corán que adicionalmente contienen las primeras normas para prevenir enfermedades contagiosas entonces ¿era verdadero o era falso? era verdadero Tucídides y otros escritores occidentales como Homero Herodoto Ovidio y Virgilio se refieren al desarrollo de los procesos morbosos colectivos es decir a las pestes que sin duda pueden considerarse fenómenos epidémicos dejan muy claro que la mayoría de la población crean finalmente que muchos padecimientos eran contagiosos eso por medio de estos filósofos pero Hipócrates y también venía esta pregunta de aquí lo único que quiero que se queden que es el representante de la epidemiología antigua es lo único que quiero que se queden de todo de todo este mar de letras quiero que se queden con que él era el representante de la epidemiología antigua la primera referencia principal médica de un término análogo se encuentra en Hipócrates 460 a 385 años antes de Cristo quien usó la expresión epidémico y endémico ¿sabemos la diferencia entre epidémico y endémico? lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando las clases pero endemia se refiere a que ya permanece en una sola determinada y epidemia que es global ¿vale? lo vemos por ejemplo con SARS-CoV-2 ¿cómo se le conocía? pandemia pero también comenzó como una epidemia ¿y ya después se convirtió en qué? porque de hecho dicen que es estacionar en una endemia porque ya permanece en la localidad con el colapso de la civilización clásica el occidente retornó a las concepciones mágico religiosas las explicaciones sobre la causa de los padecimientos entre los siglos tres y cuatro quince perdón de nuestra era durante el reinado del emperador Justiniano entre los siglos cinco y seis después de Cristo la terrible plaga que buenos días que azotó al mundo ya recibió el nombre de epidemia la aparición de la pandemia de peste bubónica o peste negra que azotó a Europa durante el siglo quince no catorce perdón condujo a la aceptación universal de la doctrina de contagio fracastoro presentó la primera teoría general del contagio vivo de la enfermedad es el padre de la epidemia de epidemiología moderna de ahí quédense solamente con el padre de la epidemiología moderna que es fracastoro en 1546 publicó en Venecia el libro de contagione et contagiosis morbis el que describe todas las enfermedades contagiosas fue el primero en establecer claramente el concepto de enfermedad contagiosa y en establecer por lo menos tres formas posibles de infección por contacto directo como la rabia y la lepra por medio de vomites transportadores de los transportándolos seminaria primaria como las ropas de los enfermos se acuerdan chicos este a nivel bíblico a quienes apartaban de la sociedad a los leprosos y que decían que tenía también su ropa enfermedad entonces cuando moría un leproso inmediatamente que es lo que hacía lo quemaba ahí ya empezábamos a ver esos esos rasgos de la epidemiología pero no fue fue hasta entonces donde ya se descubrieron estos medios de contagio donde ya los pudieron localizar y dividir por inspiración del aire o por gotas vale como que que podría ser es que se sale aquí permítanme tantito chicos quién sabe por qué se está desconectando bastante y así les pasa regularmente ok bueno guillaume de baló imagínense llamarse así hoy en día guillaume de baló en mil bueno de mil quinientos treinta y ocho a mil seiscientos dieciséis en mil quinientos ochenta publicó el libro epidemio epidemió contenido conteniendo una relación completa de las epidemias de sarampión dipteria y peste bubónica aquí solamente quiero que se queden con el nombre del libro y qué era lo que contenía sobre las epidemias en Europa entre mil quinientos setenta y mil quinientos setenta y nueve tuvo una gran influencia influencia en la enseñanza de la medicina durante la última parte del siglo dieciséis y la primera del siglo diecisiete ya se volvió a quitar epidemio ya se está desconectando aquí si de hecho ya está en la ya está en la plataforma este ya está si quieren revisar la plataforma de todas formas se va a actualizar como a los que no estaban ahorita en clase este se va a actualizar la plataforma este el día lunes con todas las actividades tareas y todas las cuestiones que se tienen que este ir entregando vale tienen cinco días para entregar todo ahorita los que entraron a Cajut van a poder mandar ahí sus capturas vale por eso es importante que lleguen temprano ahorita jugamos Cajut y al final vamos a volver a jugar Cajut para reforzar el conocimiento que tenemos aquí sí en el buscador de google ponga Cajut punto it k h o o it punto com creo que a esta ya la sacaron de la totalmente totalmente que sea la la que sea la en castellano la primera referencia al término epidemiología cuando se hace el primer referencia al término epidemiología en 1598 por medio del libro Quinto Tibero Angelerio si se dan cuenta solamente les doy claves para el examen entonces no se preocupen por tanta letra ahorita es mucha historia y mucho estar ahí es el de aquí son dos libros técnicas de aislamiento y cuarentena del siglo 14 al siglo 17 la iglesia ejecutó acciones de control sanitario destinadas a mantener lejos del cuerpo social las enfermedades que viajaban con los ejércitos y el comercio sin embargo ya se conocen registros antiguos lo que mencionábamos acerca de la Biblia demandar al leproso lejos vale entonces no precisamente desde esa época sino antes de Cristo pero no era a nivel científico no era a nivel científico no se había estudiado ¿cuál? los tenían aislados no antes de Cristo los tenían aislados era el valle de los leprosos así se le conocían sí eran como hoyos hoyos porque decían que se esparcía tal cual la enfermedad por medio de cierto del contacto directo y sí tenían algo de razón sin embargo la forma no era la más adecuada aparecieron prácticas sanitarias que basaban su fuerza en los resultados de aislamiento y la cuarentena aquí ya vamos a empezar a ver lo que es el aislamiento y la cuarentena busquen chicos chicas en sus casas cuando tengan oportunidad medidas de aislamiento medidas de aislamiento y cuarentena y cuarentena sí esas esas exactamente pero quiero que me las desglosen chicos de hecho esa va a ser la tarea no se las he puesto en clase en la plataforma perdón pero es esa la que quiero que me desglose tenemos muchos problemas con esta maestro va a ser la tarea en este o así pueden hacerla en pdf mejor sí sin problema ok para aquellos que tienen problemas para la plataforma van a poder mandar su actividad únicamente entre el día lunes y el día viernes a más tardar las 11.59 de la noche el día viernes a mi correo electrónico el correo electrónico es enfermería liceo tuyo igualco así todo seguido y en minúsculas enfermería liceo tuyo igualco arroba gmail punto com tienen que ponerle y anexar su nombre materia y todo lo que tenga que ver para que yo sepa de quién es la tarea porque si no yo se la voy a poner a cualquiera le voy a decir no pues es para este entonces luego me han mandado tareas que yo digo de quién es quieren que adivinen en serio en serio no pero es su calificación imagínense regalar calificación no ok entonces quédense con esta parte vale chicas chicos este que la iglesia ejecutó acciones de control sanitario como son el aislamiento y la cuarentena a partir del siglo 14 al 17 con eso problemas epidemiológicos actuales dentro de los principales problemas epidemiológicos actuales tenemos lo que son las enfermedades no transmisibles como la diabetes el cáncer y las enfermedades cardio vasculares de hecho si lo vemos así en ranking están así tumores malignos diabetes cáncer enfermedades cardiovasculares y de estas son responsables del 70% de todas las muertes anuales en el mundo es decir de 41 millones de personas se dan cuenta de la importancia que tenemos como futuros epidemiólogos ¿quién se quiere dedicar a la investigación? a la epidemiología ¿nadie? ay que bárbaros de hecho son varias son es una de nuestras directrices ¿cuáles son nuestras directrices? docencia asistencial investigación ¿cuál es otra? es una de nuestras de nuestras directrices y sin embargo las las y los enfermeros no queremos hacer eso no nos gusta porque porque es lo que no nos gusta leer no nos gusta estar investigando yo los entiendo antes daba una materia que se llamaba enfermería basada en la evidencia en otra escuela en enfermería basada en la evidencia veíamos métodos de investigación en qué en qué plataformas cómo utilizar las plataformas de manera correcta porque ya no es eso de irnos a al rincón del vago como acostumbramos ¿verdad? o a tareas fácil al wikipedia al que cualquiera puedes editar entonces todo tienen por qué y ya tenemos una materia específica para eso enfermería basada en la evidencia en dónde cómo citar cómo aprender a citar eso es lo que habla y habla acerca de la investigación estadística sanitaria ¿qué es estadística? ahí lo tenemos ¿me puede ayudar por favor? estadística sanitaria hasta el siglo dieciséis la mayoría de los de las enumeraciones y reencuentro recuentos recuentos poblacionales habían tenido casi exclusivamente dos propósitos determinar la carga de impuestos y reclutar miembros para el ejército la estadística de salud moderna inició con el análisis de los registros de nacimiento y de mortalidad hasta entonces realiza únicamente por la iglesia católica Thomas Sirena entre mil seiscientos cincuenta y mil seiscientos mil seiscientos setenta y seis los trabajos de este autor resultaron esenciales para reconocer a estas patologías como entidades distintas y dieron origen al sistema actual de clasificación de enfermedades excelente se dan cuenta de la diferencia y del por qué empezaron primero a investigar esta cuestión estadística sanitaria primero fue por los impuestos porque a ver quién iba a pagar quién iba a dar tenemos que llevar un control tenemos que llevar un control de los los nacimientos de las personas que viven en cada casa de todos de los sesgos sanitarios y tal después fue porque porque empezaron con guerras para reclutar a miembros para el ejército pero nunca fue específicamente en cuestión sanitaria hasta qué momento mil seiscientos cincuenta y mil seiscientos setenta y seis con quién así es y esto se hace por medio del sistema actual de clasificación de enfermedades con eso quiero que se queden antes cómo se consideraba la estadística o para qué era para determinar la carga de impuestos el reclutar miembros para el ejército y en la actualidad para qué es un saludo un saludo con eso Se dan cuenta que el gobierno siempre ha tenido una gran importancia en ese aspecto y que muchas veces se empiezan principalmente por cuestiones de otras situaciones ajenas a la salud y que no les interesa prácticamente si nosotros nos enfermamos o no, lo que nos pagan. Entonces, desde ahí lo empezamos a ver, de ahí empezamos a ver de que todo era por mera conveniencia. Sigue teniendo fallas esto y eso que ya está conectado, Seba. Aula 5 o Aula 4. Tiene todo el internet. Bueno, ya la tienen ahí, ¿verdad, chicas? La presentación. Sí, porque en lo que carga esto, porque ya no quiere. Voy a dejar de duplicar. De hecho, ya se salió. Sí, sí, sí. Ya compartí la presentación de un grupo de ellos, ¿sí? Sí. Sí, sí. ¿Ya compartí la presentación en el grupo de comunicación? Sí, ok, perfecto, muchas gracias. Perfecto, ya. Sana, pues sí, porque no, este ya sé, ya estaba en el grupo también. Ajá, en el grupo, en la plataforma. Ah, pero en el grupo de WhatsApp es 96, el link de la reunión, 9637. Es que la había cambiado, ¿no? Creo que estoy viendo. Bueno, ya, vamos a seguir, chicas. Ahorita vamos a tener el problema con el cajot. Ok, vamos con la siguiente presentación, dice distribución frecuencia determinantes de las condiciones de salud. ¿Qué es red causal? Es la afirmación de la enfermedad, no ocurre, ni se destruye. 0657. A ver, déjame meterme. A ver si. Permítanme tantito, chicos. 82. Venirse. Nada. Desde la semana, pues, hemos estado en el momento de todo. ya se nos está yendo la clase bueno ya fue a ver si nos da tiempo del cajuto porque quiero que refuerzen ya lo mandé aquí al whatsapp del grupo de todos para que lo veamos a ver ok vamos a darle paso firme y rápido porque ya se nos está yendo el tiempo quiero que juguemos la última ocasión en lo que carga es porque sigue conectándose red causal es la afirmación de que la enfermedad no ocurre ni se distribuye al azar y sus investigaciones tienen como propósito identificar claramente las condiciones que pueden ser clasificadas como causas de la enfermedad distinguiéndolas de las que se asocian únicamente a ellas por azar y forzando formalizado por Brian Max Mahon en 1970 modelo de la caja negra es la metáfora que surge sugiere que la epidemiología debe limitarse a la búsqueda de aquellas partes de la red en las que es posible ¿qué es eso? ¿alguien quiere hablar? perdón búsqueda de aquellas partes de la red en las que es imposible intervenir efectivamente haciendo innecesario conocer todos los factores que intervienen en el origen de la enfermedad el modelo histórico social el propósito principal es la investigación epidemiológica y debe de ser la explicación de la distribución desigual de las enfermedades entre las diversas clases sociales en donde se encuentra los determinantes de la salud y la enfermedad vamos a ver lo que es la triada ecológica la triada ecológica debe su nombre principalmente al compuesto de tres elementos y al carácter ecológico de estos soy yo de hecho soy yo de hecho es un modelo que permite una mejor comprensión de los elementos y procesos que dan forma a las enfermedades algunas de las cuales surgen como consecuencia del cambio climático así identificar patrones se convierte en una tarea más fácil para actuar y combatirlas si nosotros les decía conocemos a nuestro enemigo vamos a saber cómo vamos a conocer cómo atacarlo se siente raro hablar así en doble ok chicos pues antes de finalizar aquí ya viene la última presentación gracias por su atención nos vemos la siguiente clase pero no nos estamos despidiendo todavía vamos a entrar a un cajuz espero que puedan ingresar si no yo les doy las respuestas y ustedes las van poniendo ¿vale? rojo tal amarillo tal azul tal y así yo les digo la respuesta o ya creo que ya cajuz.it por favor va a ser la misma la misma el mismo cajuz es únicamente para reforzar conocimiento punto it ajá lo que va a ser la misma Gracias. ¿Para qué le dices? ¿Para qué le dices? Dije, dile. ¿Verdad? Buenos días. ¿Puedes hacer eso? ¿Puede ser que la gente en el cementerio haya agarrado este...? Ay, ya le voy más a la base. Esta vez con la gente. Sí, más que nada. ¿Sí pueden ver el link de la sesión, chicas? 6-33-6. 6-3-3-1. 6-33-3. 6-9-94. Ingresamos a Cajut.it en nuestro buscador de Google. Cajut.it. ¿Cuál es? 6-33-6-3-3-1. 6-9-4. 63, 31 69, 4 comenzamos muy bien, ya tenemos a varios participantes, Rubén, Mau Giovanni, Zuley Emma, Villaruel Zuley, Ablajet Giselle excelente 63, 31 16, perdón 31, 69, 4 excelente 63, 31 16, 94 muy bien y en este momento ingrese en su buscador de Google 63, 31 69, 4 y esto es como un buscador de Google que vamos a un taxi con un buscador de Google Cajot K H O O T punto mi hija sí, pero ella, ¿no? y no se va a querer bajar caminando o le quitas el tiempo y le digo ¿qué crees? jamás tengo un asiento es tu hija mi hija pero no se preocupe nada más con que pongas la captura no va a haber dos iguales no me acompañas y dices, ya vamos y alguien dice, pero eso es de pasión le doy el link o todavía no vayas el catecismo, ¿eh? sí, Tania ahorita voy a ir por ella y te la vamos a llevar para la próxima ocasión vamos a jugar es como si dijera y al muerto no le vamos a dar de comer pues obviamente ya tengo tu micrófono prendido y estamos ¿puedes pagar la aplicación también? ya cállate, bájale empezamos chicos muy bien chicos vamos con esa con esa firmeza esa alegría ya los escuché todos están ahí riéndose puntos al doble chicos es una concepción antigua de la tecnología estudio de las enfermedades leves rojo de hecho sí tienen ahí ahí están ustedes pongan la respuesta la respuesta ¿cuál es la respuesta? estudio de las enfermedades leves estudio de las enfermedades mortales el estudio de las epidemiologías de las epidemias el estudio de los movimientos de las enfermedades en el podio es el estudio de las epidemias ¿vale chicas? a eso se enfoca la epidemiología vamos con la la siguiente pregunta pero antes el podio Giselle muy bien primer lugar luego luego Karen segundo lugar ¿pueden apagar su micrófono por favor? sé que estoy estupendo pueden apagar su micrófono chicas chicos creo que es eso lo que pasa ok vamos a seguir chicos siguiente pregunta es una definición actual de la epidemiología es el estudio de la de determinantes de salud canalización diferenciación distribución o frecuencia está fallando bastante ya lo sacamos lo metimos pero dicen que así está desde las flujas pasadas sí que se desconecta muy bien tuvimos ocho aciertos chicos ¿qué pasó? tenía que tenía que mejorar ¿vale? prestemos un poquito más de atención y vamos con la siguiente antes el podio ¿cómo quedó? ay Giselle ya la bajaron en segundo lugar esa Karen muy bien primer lugar Giselle segundo yaglaje tercer lugar su internet su internet póngale dos pesitos más de internet vamos con la siguiente pregunta ¿verdadero o falso? la epidemiología es una ciencia joven ¿cierto o falso? era verdadero chicos de hecho lo vimos ahí también en la en la presentación ¿vale? era verdadero como ciencia de hecho lo mencionamos como ciencia es algo relativamente joven nuevo Karen Nayeli muy bien primer lugar Giselle segundo y en tercer lugar Karen vamos con la siguiente pregunta en descubrimientos de hace tres mil años hay momias en Egipto que tenían indicios de padecer viruela y lepra tifus y lepra rabia y COVID rabia y viruela ¿cuál es la respuesta chicos? ¿cuál es la respuesta? viruela y lepra muy bien vamos a ver cómo va el podio es a Karen sigue en primer lugar muy bien Karen Giselle si usted le gana a Karen en este momento le pongo punto 5 a usted solamente a usted Giselle en su examen final entonces póngase Giselle y Karen igual verdadero o falso en libros como la biblia o el corán se establecen normas para prevenir enfermedades verdadero o falso ya se las sabe todas entonces hubiera ganado muy bien 14 respuestas correctas y dos incorrectas no se preocupen a los demás chicos vamos a ir repasando estos cajuts y la idea es que todos nos quedemos con conocimientos de la materia vale vamos a ver cómo quedó Giselle híjole creo que sí me va a ganar quédese en ese primer lugar 0.5 de calificación 0.5 de calificación puntos al doble aquí todo puede cambiar Giselle puede bajar a tercero cuarto lugar representante principal de la epidemiología antigua hipócrito hipócrates sócrates o platón exactamente hipócrates vamos a ver cómo quedó el podio y Giselle sigue a la delantera híjole si quieres su 0.5 de calificación ¿verdad? Karen en segundo lugar y Giovanni en tercer lugar muy bien debido a esta enfermedad se comenzó a tener una aceptación universal a la doctrina del contagio ocho respuestas muy bien diez respuestas fiebre amarilla peste negra enfermedad del caracol loco que es la de Gary o peste blanca entonces exactamente tenemos todas las respuestas correctas la peste negra muy bien vamos a ver si ya desfalcaron a Giselle ya la desfalcaron ya perdió su 0.5 chale Karen muy bien Giovanni muy bien Giselle muy bien gracias gracias a Fracastoro se tienen indicios de cómo se podía contagiar una enfermedad selecciona la que no sea por decisión de seres mitológicos contagio directo inspiración del aire vomites que transportan los seminaria primaria eso es todo casi todos bien muy bien ya están bien chichos ya están bien hechos para el examen muy bien muy bien muy bien muy bien Karen en primer lugar híjole si se están compitiendo Giselle y Karen en el 0.5 muy bien muy bien Giselle todavía puede ganarse ese 0.5 la primera institución en crear acciones de cuarentena fueron los orfanatos verdadero o falso 15 respuestas muy bien falso vamos a ver cómo quedó el podio y Karen en primer lugar excelente Karen muy bien Giselle segundo lugar Giovanni primer lugar tercer lugar perdón esa alarma mi hijo la guisea se nos acabó el tiempo de los siguientes ¿cuál no forma parte de la triada ecológica? está sencillita huésped ambiente gente movimientos sociales muy bien muy bien excelente todos la tuvimos bien bueno alguien pues un medio ambiente a ver ¿cuántos tipos de agente causal tenemos? ¿cuántos tipos de agente causal tenemos? agente físico biológico químico esos son los tipos o los diferentes tipos de agentes causales ¿vale? si hablamos de un agente físico ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? chocó la persona en un carro entonces ¿qué es lo que pasó? la velocidad el impacto eso es el agente físico ¿vale? el biológico por ejemplo bacterias hongos parásitos virus todo ser microcelular que puede ser capaz de contagiar alguna enfermedad ¿vale? y si hablamos del medio ambiente es en donde se desenvuelve como tal la enfermedad si hablamos del huésped es aquel que contiene como tal la enfermedad ¿vale? y vamos a ver cómo quedó el podio en tercer lugar tenemos a Giovanni muy bien Giovanni excelente segundo lugar Giselle híjole por poquito se ganó ese 0.5 en el examen y el que se ganó el primer lugar Karen con su 0.5 en examen final es Karen tomen capturas en este momento y le voy a pedir a Karen que cuando me mande la captura me ponga ahí en el pdf donde vaya a anexar la captura que se ganó 0.5 de examen final por favor listo chicos espero que esta sesión haya sido de su agrado que en verdad haya sido de provecho y nos vemos la siguiente sesión espero la participación de todos los que estamos en este momento aquí y los que están en línea de igual manera mucho gusto cualquier cosa duda sugerencia regaño no sé si el internet a veces nos falla bastante pero pues ya no es cuestión de nosotros verdad entonces espero que haya sido de su agrado que tal les pareció la clase bien ok pues entonces nos estamos viendo chicos chicas cuídense vale nos vemos cuídense bye y justos acabamos justos ¿verdad? nos vemos chicos bye y justos Gracias. 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 Gracias.